Un sistema de coordenadas cartesiano tridimensional tiene tres ejes. Este es el eje X. Por eso aquí se puede observar una letra X. Este otro es el eje Y. Aquí observamos la letra Y. Y este vertical es el eje Z. Aquí observamos la letra Z. Los nombres de los ejes X, Y y Z se anotan en la porción positiva del eje. Este es el origen, este puntito que está aquí, donde se interceptan los tres ejes. El eje X hacia este lado, donde se encuentra el nombre del eje, es positivo. Y hacia el otro lado es negativo. El eje Y hacia este lado, donde se encuentra el nombre del eje, es positivo. Y hacia el otro lado es negativo. El eje Z hacia arriba, donde está el nombre del eje, es positivo. Y hacia abajo es negativo. El espacio tridimensional se ha dividido así, en ocho regiones. Cada una de estas regiones se llaman octantes. La región, definida por los ejes X, Y y Z positivos, se llama primer octante. Y los demás octantes, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, se nombran en sentido contrario de las agujas del reloj. Como ya dijimos, este es el primer octante, este es el segundo octante, tercero octante, cuarto octante, quinto octante, sexto octante, séptimo octante y octavo octante. Y volvemos otra vez al primer octante. Como puede observarse, primero se nombran los octantes que están arriba del plano XY, es decir, este plano de color plomo. Primero se nombran estos cuatro octantes de aquí arriba. Primero octante, segundo octante, tercero octante y cuarto octante. Luego, el quinto octante viene a estar debajo del primer octante, es decir, en la parte inferior del plano XY. Este era el cuarto octante, quinto octante, sexto octante, aquí atrás, este es el séptimo octante y este último es el octavo octante. Esta es la forma correcta de nombrar los octantes en un sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. Ahora practique, indique los nombres de los ocho octantes de estos sistemas de coordenadas cartesianos tridimensionales. Aquí están los resultados. Gracias. 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 Gracias.